Además, el magnate gobernará con el Congreso a su favor. De esta manera, la cadena Fox anunciaba a Trump como ganador de las elecciones y el presidente número 47. Para ese momento, había alcanzado 266 de los 270 votos electorales. En un breve y calmado discurso, en el que ni mencionó a su rival, anunció algunas de las prioridades que tendrá su nueva administración. Sobre el tema migratorio, advirtió que quienes deseen ingresar a Estados Unidos deberán hacerlo a través de los mecanismos regulares. En materia de política internacional, dijo que no está dispuesto a comenzar una nueva disputa bélica y prometió pacificar las naciones en conflicto. Además, recordó el intento de asesinato y señaló que sobrevivió con la misión de volver a gobernar. De esta manera, el magnate hizo historia al convertirse en el primer expresidente que vuelve a la Casa Blanca tras perder una elección. Y sobre este tema, líderes mundiales reconocen...